No entiendo tu cara, como desalmada Pero eso no importa porque lo único que quiero es bailar Yo llegué primero, dame lo que quiero Pareciera que esta noche todos se quieren revolcar Las luces atraviesan el cielo como un huracán Otra noche que está hecha para disfrutar Quiero las estrellas, quiero verte a vos Quiero que me saques esta noche de perdedor No dejemos todo así Será peor No entiendo tu cara, como desalmada Pero eso no importa porque lo único que quiero es bailar Yo llegué primero, dame lo que quiero Pareciera que esta noche todos se quieren revolcar Las luces atraviesan el cielo como un huracán Otra noche que está hecha para disfrutar Quiero las estrellas, quiero verte a vos Quiero que me saques esta noche de perdedor Quiero las estrellas, quiero verte a vos Quiero que me saques esta noche de perdedor No, 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 no dejemos todo así Será peor Justo, no, 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 no And they all Hm, no, 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 no atаешь Yo, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!